Welcome to the lienzo charro los tamaulipecos, damas y caballeros sean ustedes bienvenidos Welcome to the special main event, the USNBC Flightweight Championship on 12 rounds of excitement sanctioned by the WBC Vamos a la pelea estelar de esta noche, campeonato vacante de la USNBC en el peso mosca Pactada a 12 rounds y sancionada por el Consejo Mundial del Boxeo And when the bell rings, the referee in charge of the action, Benjamín Saldívar Cuando la campana suene, el referee en el cuadrilátero será el señor Benjamín Saldívar The judges, los jueces, Omar Mintum, Miguel Acuña, juez internacional del CMB Y Ernesto Saldívar, supervisor Carlos González Hinojosa And now, for the townshed in attendance and the millions watching the broadcasting live from Reynosa Inolienzo Charro Los Tamaulipecos To all around the world by Televista Deportes and Fox Sports Ladies and gentlemen, are you ready? Introducing first, fighting out of the red corner Presentando a la esquina roja Official weight, 110 pounds Su peso oficial, 50 kilogramos His professional record, 14 victories Including 5 knockouts, 10 loss and 1 draw Su record, 14 ganadas, 5 knockouts 10 perdidas y un empate His fighting pride of the Benguet Filipinas Origenario de Filipinas Roilo de Fennec Gullet A crossing to the ring, fighting out of the blue corner Del otro lado del ring en la esquina azul Official weight, 110 pounds Su peso, 50.800 He has a great professional record with 11 victories Including 7 knockouts and 3 loss Su record, 11 ganadas, 5 knockouts y 3 perdidas Originario de México, Distrito Federal Armando La Cobra Sando Aquí está entonces los numeritos de Armando Santos El mexicano de 24 años, 5-5 de la estatura 112 se marcó, 65 de alcance Es de Ciudad de México El filipino Roilo Gólez 26 años, 5-4, 110, 64 de alcance Es de Benguet Filipinas Armando La Cobra Santos Este hombre que tendrá un difícil combate el día de hoy La Cobra Santos 25 años, ha ganado 3 combates consecutivos Desde que perdió en el 2011 ante Carlos Cuar Tras Superó por decisión unánime a Omar Lina Ya enoqueó a Edgar González y a Molina Espera extender su racha a 4 Busca detener al actual campeón del NITF El batallador filipino Roilo Gólez Cuya carrera profesional de 7 años Ya lo ha visto competir en 7 peleas por el título Es una experiencia que planea traer al cuadlátero Aquí en Reynosa, Tamaulipas Es bastante experimentado este filipino Sí, tiene muy buena experiencia Y pues Armando, Cobra Santos Vamos a ver qué trae Porque suena la campana Aquí estamos entonces La Cobra Santos Con los colores de la bandera mexicana En sus pantanosillos El filipino totalmente de blanco Incluyendo los guantes Y Guardia Sura también, como decíamos Sí, todos los filipinos Y bastante risueño Ahí se está riendo el filipino Porque todavía no lo han conectado Vamos a ver la Cobra Santos Que también tiene una buena experiencia No hay ninguna pelea en dulce A Cobra Santos Sí, Cobra Santos ha tenido muy buenas peleas Ha peleado con grandes Como el campeón mundial A Ricardo Sosa También de mexicano También que hizo muchas defensas Así como hizo la defensa Entonces se muestra Ni muestra de México Veinticuatro años de edad Para Armando Santos Marcelo La Cobra Así le dicen Buen jab Ahí está de nuevo Para la foto Sí, sí es el primero Buena derecha Y este Tratando de burlárselo De Fénix Goles Filipinos Tratando de Como riéndose De él Burlándose No sé Bajándole las manos Es el primer round Yo creo que quiere agarrar confianza Pero Blanco Pero Blanco está Buenos golpes Ahorita Sigue así de confianza Pienso que Armando Cobra Santos Sí Está dando buenos golpes Primer choque de cabeza De ahí Siempre ocurre Entre un zurdo Y un derecho Fíjate Yo soy un peleador zurdo También Y pues Yo creo Por la guardia Siempre ha habido Choques De cabezas Con varios boxeadores De hecho Acablan las cabezas Buena derecha Por parte del mexicano El filipino Con un muy buen movimiento De cintura Por poco queda sentado Dice que Todas las cooperaciones De los golpes Que le tiró Ahí Armando Cobra Santos Pero Pero sintió Ese golpe lo sintió Sí lo sintió Pero muy buen movimiento De cintura Y se quitó Como cinco golpes Y luego se sigue riendo Recibe y se ríe Recibe y se ríe Recibe y se ríe El filipino Extraña estrategia De este filipino Sí Sí con la guardia abajo Parece que está cortado Parece que Como que le veo Le veo sangre Parece en la ceja De filipino El referido Es Benjamín Saldívar Ahora sí Ahora sí No le bajó la guardia Porque sintió Ese golpe Lo sintió Ese golpe de dos Porque le tiró Cobra Santos Otra buena izquierda Combinación izquierda Del uno dos Combinación de izquierda Derecha Muy bien el mexicano Lo tiene contra las cuerdas Al filipino La gente se emociona Se para de la silla Sí De nuevo contra el rincón Aquí si no hubo El bailecito de cintura Que hizo el filipino Ni tampoco la sonrisa Está sintiendo lo duro Que pega el mexicano Buen primer asalto Suena la tableta Quedan diez Nueve Ocho Siete Seis De nuevo combinación Termina el asalto Al combinar Suena la campana Vamos al segundo asalto Muy bueno El primero capítulo De este combate Pactado A doce asaltos Armando la Cobra Santos En la pelea estelar De la noche Frente a Roilo De Fénix Gólez El retador filipino Vamos a la tarjeta De Daniel Ponce de León Diez a nueve Viste a ganar al mexicano Sí con el tomo Buenos golpes Con el tomo Mejores golpes Y aunque entró Un poco confiado El Fénix Gólez El filipino Pero recibió Buenos golpes Así que Obrinavantro Con su cuadra Bien puesta Sabe que Armando Cobra Santos Pega duro Y pues no se puede confiar Recuerde que nos puede escribir A través de Twitter Arroba Daniel Ponce Del Uno Y arroba Mauricio Sports También nuestra cuenta De Fox Deportes Arroba Fox Deportes Estamos en Twitter En Instagram También Fox Deportes Desde Tegucigalpa Honduras Nos escribe Jonathan Milla Dice que está Disfrutando De boxeo De Fox Deportes Buena combinación Por parte del filipino Ha fallado Con varias ocasiones Ese golpe De derecha Que tira Con todo El filipino Tiene buena Cintura Buen movimiento La forma Que se quitó Esos golpes En el primer asalto Daniel Si tiene Buen movimiento De cintura Y pienso Que es un Estilo de pelea Porque Su guardia No está bien Puesta arriba Pienso que Buena derecha Por parte De la Cobra Santos Ahí le faltó Movimiento De cintura Y la guardia Ven arriba Si ahí si Está jalando Está jalando La Cobra Santos Y como que Cobra Santos Está conectando Con los golpes Pienso que Está resintiendo Ahora Río Río Los goles Tennis Roles En filipino Los dos Se encontraron Ahí Fuertes Durísimos Como que Está sintiendo La pegada Lo veo Ahora más Bajando Y subiendo Poco a poco A Cobra Santos Buena derecha Yo estuve En la copa La copa mundial Que se hacía Que hizo Golden Boy Ahora Fue de Filipinas Contra México La copa mundial Donde Peleé con Rey Bautista Y Bum Bum Bautista Pelearon Cuatro mexicanos Contra cuatro filipinos Y pues Desgraciadamente Los filipinos Se llevaron La victoria Solamente Yo le gané A Rey Bautista Los otros tres mexicanos Perdieron Y se llevaron La copa Para Para Filipinas Si son fuertes Estos filipinos Va a terminar Este asalto De nuevo La Cobra Santos Conectando Los mejores golpes Suena la campana Termina El segundo Nos escribe América Uno Fan Dice que buenas peleas Nos regalan siempre Los mexicanos Los mexicanos Y los filipinos También los japoneses Un saludo De Newtown Grove En North Carolina Saludos para toda la gente Que nos ve En North Carolina En el estado De la Florida En Texas En Nueva York En Chicago Cierta ya no se puede decir Ni es divertido Y Ericka también Nuestra maquillista Ericka también Está cumpliendo años Felicidades Felicidades Si le gusta jugar Le gusta jugar ahí No sé Agarra confianza Pienso que agarra confianza Ahí Tratando de burlarse De los De sus rivales Ah Vean la combinación Tiro así Si Otro más Están inspirados En este round Este tercer round De Félix Gólez El filipino Empezó muy bien Este round Conectando buenas Combinaciones Felipino Quedando bien Pero cuidado Porque este Cobrazato Se respondó También responde Aunque recibe Golpes fuertes Pero también responde Regresa para atrás Cierando golpes duros Pienso que eso Lo siente el filipino Y pues Bueno Izquierda Derecha Por parte del mexicano Lo agarró ahí En corto Cuando estaba agachándose El filipino Saludos también Para Sandra Dearo Que siempre nos ve García Reyes Por supuesto Siempre pendiente De boxeo De Fox Deportes Una combinación Cabezazo Lo cabezazo Pero no es muy incómodo Que si tú eres derecho Te enseñen a pelear A la zurda Cuando Igual pues No es tu Yo pienso Que si te enseñan Desde Desde que empiezan El boxeo Pues se acomodan Sabes que también Fíjate Ahí fue al revés Con Oscar De La Hoya Porque Oscar De La Hoya Es zurdo Él escribe con izquierda Es zurdo para todo Pero para pelear Es guardia derecha Por eso el gancho De Oscar El jab de Oscar Era muy fuerte Porque él usa mucho La izquierda De jab De gancho Y Y de guardia Guardia derecha Siendo zurdo Él fue al revés Lo volteaba Al revés Buen golpeo abajo Por parte del mexicano Sí está sangrando El filipino ¿No? Sí le han trabajado Bien esa cortada No es muy grande La cortada Pero sí tiene Una herida En la ceja Izquierda Una aceptable combinación Ahí en corte Por parte del filipino Al rostro del mexicano Que tiene su guardia Bien arriba Ahí lo ven Mientras que la guardia Del filipino Está mucho más abajo Buen Buen Izquierda Ahí Buen jab Sí 1-2 Y lo sintió Parece que lo sintió 1-2 El filipino Pero le metió Tres combinaciones Buenas El mexicano Suena la campana Chili's Triple Dipper Te ofrece Los nuevos guacamole bites Hechos en casa O los sabrosos nacho bites Prueba uno Con dos de tus favoritos En oferta Va a sonar la campana Ya sonó Vamos de nuevo Con los golpes En vivo A través de Fog Deporte Desde Reynosa Tamaulipas En el lienzo charro El tamaulipeco Lindo lugar este Para una pelea de boxeo Es como un domo Con un techo así Cubierto La tarjeta de Daniel Ponce De León 30-27 A favor de Santos Lo viste ganar Todos los asaltos Hasta el momento Sí a la Cobra Santos Pienso que ha ganado Todos los rounds El primer round Parece que iba bien Félix Gólez Filipino Pero Se le volteó la tortilla Ahí cuando El Cobra Santos Empezó a A golpearle Aunque se quitó A el gol Pumiendo la cintura Pero Pero hasta ahorita Ya no ha hecho Ya no ha usado Ese movimiento de cintura Que estuvo usando En el primer round Sí Y el filipino Roylo Todavía no ha podido Anotar un gol Su apellido es goles Goles pero con zeta Sí A ver quién sale Con la victoria En este partido Entonces Por ahora peleando Mucho mejor el mexicano Sí está Bueno El golpe Está tirando Conectando Aunque ya tiene Un golpe También ahí En el pómulo Se le ve ya Hinchado un poco El pómulo Pero Él sigue conectando Teniendo más puntería Con sus golpes Y su jab Mira Qué bien lo usa Sí Muy bien Con la mano Completamente estirada Tiene bien medida La distancia Sí ha manejado Ese jab Lo tira Lo tira varias veces Y regresa con la derecha Fortísima de recta también Sí Y ahí lo hizo muy bien Jab Gancho de derecha Upper de derecha Tiene un buen repertorio Me gusta el estilo De este Cobra Santos Sí También ahí vimos Que mueve la cintura Y Es un buen Buen movimiento de cintura Porque Mueve la cintura Pero siempre Con la guardia arriba Si no te lo quitas Con el movimiento de cintura Lo bloqueas Con la guardia Que la tiene bien puesto Es difícil encontrar Un boxeador Completo Con buena guardia Que pegue fuerte Que tenga cintura Que sea inteligente Que camine bien el ring Ahorita lo único Solo los grandes Que hemos visto Pues este Juan Manuel Márquez Es decir Su guardia siempre bien puesta Su jab Sus combinaciones bien tiradas Es uno de los veteranos Que Finito López Que casi un parecido Es la guardia De Nacho Beristán El estilo que siempre tiene Nacho Beristán Con sus peleadores Su quejada bien Bien enconchada Y su guardia bien puesta Cubriéndose con el hombro Siempre bien puesta la guardia En Zaragoza Todos los peleadores Que ha tenido Nacho Beristán Han sido muy muy buenos Con su guardia bien puesta Suena la campana Don Nacho yo creo Daniel y amigos Es con el respeto Para todos los entrenadores Pero para mi El mejor entrenador del mundo Sí ha tenido ahorita No estoy muy seguro Pero ha tenido creo Casi cerca de 15 campeones mundiales O más De 15 campeones mundiales En toda su carrera de entrenador Entrar y aguantar ahí Escúchame Y si le están tapando ahí la cortada Que tiene Filipinos No se han grabado tanto Se están haciendo buen trabajo Ahí el Katma Que tiene su esquina Suena la campana Vamos entonces acá Con el quinto asalto Dicen que no hay quinto malo A ver como se presenta este Yo creo que un golpe de poder Un golpe pleno De la Cobra Santos Va a poner en malas condiciones Al filipino Que se sigue riendo Se sigue quejando Se sigue sobando Si ahí se puede ser Juez A 39-37 Juez B 40-36 Juez C 39-37 Todos para Santos El mexicano Sí Entonces después del cuarto asalto La pelea 39-37 40-36 39-37 Es el fallo de los jueces Hasta el cuarto asalto Así están marcando en sus tarjetas Y ahora pira el golpe Ahí hasta El golpeando a ver al público Ahí Haciendo ahí el Llamando la atención Ahí el filipino Si pueda que pierda El filipino Pero Pero se divierte Sí está Está dando buena pelea Una pelea así Muy competitiva Dando pelea Y ahí con su famosa Trencita Mira que está haciendo Yo creo la Me está siguiendo a mí El estilo Ah sí ¿Por qué la trencita A propósito Daniel? Pues me gusta Aparte Como yo soy Indio tarumara Norte de México De Chihuahua Y pues siempre usamos Ahí la Pelo largo Pues yo No puedo usar Pelo tan largo Me dejé la Trencita también Atrás Ya tengo años Años de casi De que empecé En el boxeo Con el pelo así Usándolo así La trenza ¿Y quién te hace la trenza? ¿Mi esposa? Sí mi esposa Y pues yo también ya He aprendido también Yo solo ahí A tejerla Que está en la trenza Este filipino Es como Ronaldinho Juega siempre Con la sonrisa A flor de piel Este también boxea Con la sonrisa A flor de piel Sí hay algunos Este Que hacen eso Siempre están sonriendo Mira ahí Este Bien sonriente Simpático Y aunque muchos Lo hacen también En veces Por frustración También Muchos sonríen Tal vez por nervios Ya por frustración Estar sonriendo Una combinación Ahí de De Phoenix Goles Sí Ahí está la Cobra También tirando Menos golpes Está tratando De buscar Los golpes De Hopper Río los goles Para terminar Tiene un poco Hinchados Los pómulos Suena la campana Estamos de nuevo Para Este combate En su Sexta Vuelta Sexto asalto El mexicano La Cobra Santos Frente al Filipino Robo Goles Un saludo A nuestro amigo Rubén Que nos está viendo De Brock Nueva York Viendo esta gran pelea Buena combinación Por parte del mexicano Izquierda Derecha Parecía que se fuera A caer Sí Está pegando fuerte El mexicano Ahí le conectó Otra buena derecha Dos buenos hoppers Le conectó Fuertísimo Pensé que se iba a caer Se quedó ahí Nomás sentado Entre las piernas Y sigue conectándolo Sigue riéndose Vamos a ver La tarjeta De Daniel Ponce De León En este fuerte intercambio Hasta el camarógrafo Está a punto de caerse Conectando buenos golpes Cobra Santos Haciendo buen trabajo Mira ese jab Ese jab lo mantiene Siempre a distancia Y fácil de conectar Porque vemos que Fénix goles Filipinos Baja la guardia Tiene la guardia Muy abajo Filipinos Realmente no ha podido Aquí está la tarjeta De Daniel Ponce De León 49-46 A favor del mexicano Santos Buena combinación Otra vez 1-2 El 1-2 El 1-2 Están trabajando muy bien Está entrando De recta Ya la cintura El Filipino Como que ya se cansó Ya no está usando tanto La Cobra Santos Tiene 11 Victoria 7 por knockout 3 derrotas El Filipino Tiene 14 Victoria 5 Por la vida No pega mucho 10 derrotas Un empate Tiene el mejor récord Ahí en Cobra Santos Tiene buena pegada 7 knockouts De 11 ganadas Se ve que tiene poder en su puño Otro cabezazo Cabezazo Pero por fortuna No hubo corte Suena la letra de 10 segundos Ahora sí Ahora sí lo está sintiendo Lo conectó Bueno corte fuerte De izquierda Pero tiró ese volado Derecho Y quedó mal parado La Cobra Santos Ahí lo hubieran conectado Lo tumban Sí, sí Lo agarró de lleno Ahí con la mano izquierda Quedó parado Lateralmente Y no como mandan Los cámaros del boxeo Que es un pie adelante Y el otro atrás Séptimo asalto ¿Algún asalto en particular Que a ti te guste Cuando estás boxeando Daniel? O sea, no sé El 7 es tu número de la suerte Te va bien en el 7 O a mí me gustan 9 Por ejemplo Yo creo que pelearía bien en el 9 O no Sí Yo fíjate que La mayoría de mis notados Han sido entre Entre Cuarto Cuatro Cuarto rango que algunos Y más en el En el sexto rango En el sexto rango Casi El sexto es el tuyo ¿Te gusta? Sí El sexto rango que va Muy bien Con los notados que llevo Los rivales A propósito, Daniel ¿Cómo va lo de la pelea Frente a Miura? El japonés que le ganó A Gigi Topson Pero te estoy diciendo ¿Por qué quieres que te guste? Va por un buen camino Parece que la pelea Puede ser en Japón No estamos ahorita Todas 100% seguros Pero Pero ya A esta semana Que viene Ya el promotor Golden Boy Ya me va a informar Cómo está la negociación De esta pelea Ahorita están ocupados Porque tú sabes Están necesitando Están peleando A ver el mar Yoni González Donde Leo Santa Cruz Acabe de ganar Un jugón ahí A A A Victor Terrazas Ganó el campeonato mundial Supergallo Dos veces campeón mundial Ya Leo Santa Cruz Pero Para la otra semana Ya que se desocupe Mi empresa Golden Boy Pienso que ya me dirán Donde se va esta pelea Perfecto Lo mantendremos al tanto Buena combinación Aquí por parte del filipino Aunque no logra conectar En pleno El roso del mexicano Ahí como que midiéndolo Ahí en Penis Gómez Se quedó parado Midiendo Midiendo Pero Falla y se sonríe Y parece que sí Falla y se sonríe Está frustrado el filipino Que no ha podido encontrar bien Si es que La guardia de La guardia del Cobra Santos Está bien puesta Y también Tiene un movimiento de cintura También se quita Los golpes Moviendo la cintura Y golpe La derecha que tira Siempre la conecta Al de Fénix Gómez Y la ha conectado Buena izquierda Ahora sí Y la sintió Parece que la sintió Sí Sí Sintió ese golpe Sí Ahí lo agarró Incluso está sangrando Por la nariz La Cobra Santos Sí Buen golpe del filipino Se la agarró de lleno En la mera nariz Y Se está la sangre Ese ya Repetido 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 Sí Y es fácil de conectar Porque Filipino Como tiene La guardia abajo Pues no es fácil Que le lleguen los golpes Ahí está de nuevo El mexicano Tratando de tomar El control del combate Con un muy buen Llama Ahí lo sigue tirando Y aunque no hace Mucho daño Pero lo mantiene A distancia Siempre Lo está manteniendo A su distancia Y el filipino A Filipino Parece que se le está acabando La gasolina Sí Se ven cansados Ya los dos Como que Un poquito más El filipino Ya está aceptando Menos golpes Y la guardia Totalmente abajo Esto de la guardia Totalmente abajo Como Maravilla Martínez La verdad que No es bueno Para un boxeador Porque Terminan recibiendo Mucho más De lo que deberían recibir Suena la campana Vamos y volvemos Vivo a través De Fox Deportes Octavo asalto Daniel Ponce de León Y Mauricio Cárdenas Acompañándolos Me recordaba Alguien esta semana Y me acaba de recordar Mauricio Rivera Desde Managua Managua Nicaragua Que el experto En cortadas De Julio César Chávez Era Chuck Borac Ah sí Aquí el señor Calvo Peloncito De bigote blanco De anteojo Chuck Borac Era muy bueno Para las portadas Gracias al tocayo Mauricio Rivera En Managua Nicaragua La tarjeta De Daniel Ponce de León Aquí está 68 a 65 A favor de Santos El pujil mexicano Buena combinación Erró ahí Ese óper Y fíjate Empezando el run Ahí viste Al filipino Hasta se peinó Se trató de peinar Ahí Al Hugo Sánchez Sí Buen golpe le conectó ahí Buena combinación Está tirando Cobra Santos Se está conectando Se lo está llevando La pelea está competitiva Pero Fénix Gólez Está recibiendo más golpes Lo veo Que está ganando más La pelea Cobra Santos Haciendo mejor pelea Sí Ha dominado el combate No ha podido Sacabarlo La Cobra Santos Pero ha tenido Los mejores golpes Ha llevado el tren De la pelea Ha estado en control Del pleito Ha ganado La mayoría De los asaltos Le ha faltado Ese golpe de poder Así es Esa derecha Es muy buena Se ha conectado Buenos golpes Pero Fénix Gólez O Filipino Aguanta Aguanta buenos golpes También Y sigue también conectando Porque Fíjate Armando Cobra Santos También tiene Su ropa Se ve los Los golpes Que ha recibido Ya está hinchado De cómulos Y sagrando Un poco De la nariz El cambio El filipino Nomás tiene Una herida Ahí en la En la ceja Izquierda No se ve Tantos golpes No se le ven Hinchazones Pues en el cambio Metió un buen golpe Al vientre De mexicano El filipino Y ahora Ahora buscando La zona De Patrick Ahí también El filipino Y ahora Le conectó Una buena Derecha Lo bueno Primer asalto Primer asalto Lo metió 31 años Johnny González Vuelve a ser campeón Del mundo Nunca hay rival Pequeño Bueno aquí estamos Entonces con este combate Noveno asalto Pelea De peso mosca Armando la cobra Santos Frente a Roilo De Fénix Goles Fíjate yo En este peso Mosca Me acuerdo Este peso Yo hace Año 2000 Que fue las olimpiadas En peso mosca 112 libras Representar México En peso mosca En las olimpiadas Ya ese peso Ya Tiene hace 13 años Que ya no Me olvidé De ese peso Mira el filipino Eso Ahí está En la izquierda Escuchemos Pues A 77 75 Pues B 79 73 Pues C 78 74 Todos para el mexicano Sí Y aquí está La nuestra 78 74 Como uno De los jueces Sí El que sabe Sabe Y comenta Aquí en Fox Deportes Darío Ponce de León Acompañado Por Mauricio Cárdenas El filipino Va perdiendo Pero está Feliz Sonríe Es De muy buena actitud Buena combinación Por parte de la Cobra Santos De nuevo Pide más El filipino Que al parecer Quien aguante Que ha recibido Bastante Es lo importante Salir A disfrutar La pelea A disfrutar Lo que está Haciendo Arriba Del ring Para hacer El trabajo Que te gusta Eso Pues te salen Mejor las cosas También Aunque aquí A filipino No sé No están saliendo También las cosas Si es ese estilo Pues aquí le salió Muy responado Aquí a la Cobra Santos Está conectando Muy buenas combinaciones Y esa Buena izquierda Derecha Por parte de la Cobra Santos Se viene con todo Vean el filipino Casi que sentado En el piso Puso el guante En el piso Si Puso el guante En el piso Si señor Si señor Le quitaron La sonrisa Al filipino Se quita El protector Si es que Tocó Con el guante En el piso Si Tocando el piso Tienes cuenta Porque estaba recibiendo Golpes Estaba recibiendo Y además Puso el guante En el piso Cuando un boxeador Toca el piso Con el guante Inmediatamente Le dan cuenta De protección Si aunque no estaba Lastimado Pero estaba haciendo Ahí su juego Que siempre está haciendo De cintura Pero tocó el piso Así que Bueno El filipino Es un personaje Va a terminar El asalto Muy buena pelea La que hemos tenido Acá Nos gustaría Ver eso Si un poco Más de poder En el mexicano Que ojalá Pudiera Mostrar Que tiene Más dinamita En sus puños Décimo asalto Del combate Aquí estamos De nuevo Con ustedes Último dos En esta pelea Por el título Peso mosca Está bajante El título Le damos la tarjeta De Daniel Ponce De León 88-82 Sigue aumentando Su ventaja La Cobra Santos Si Ahí ya va Ya está ganando Con muchos puntos De ventaja Ya Cobra Santos Conectando Los golpes Y sigue en la pelea Todavía Sabe que Te falta Ante el round Y la pelea No se termina Hasta que Suena Se termina Pienso que El filipino También ya tiene Que dedicarse Más a pelear Porque Está Estar Rondo de jugar Hacer ahí Jurándose De su rival Y Está dejando Que le conecten golpes Tiene que dedicarse Mejor más Más De lleno a la pelea Se ve Desesperado Mira ahí Cómo se para En el centro del ring Desesperado Esperando Comentábamos No es frustración Si Si saber que Ha tirado Sus mejores golpes Este Se puede mover Relación muy mental De cintura Pero no No le sirve de nada Mira ahí Recibiendo golpes Ese ya Fuerte que tira La Cobra Santos Si buen ya Me parece Es que la Cobra Santos No tiene mucho poder Porque el rostro De Filipino Lo ves Y no está Realmente maltratado No, no No se ve que Mira este golpe Durísimo fuerte Pero no Uy De Filipino Lo motivó Vamos a ver Bicicleta Filipino es un personaje Mire, 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 mire Le pegan algo fuerte Y ahí se motivó Hasta le hizo Como dice El paso de la gallina Le hizo El famoso El boxeo Yo me imagino Que todos los Filipinos Se deben creer Manny Pacquiao Si, si Pues se inspiran Es Es inspiración Yo pienso Uno El mejor Mejor Boxeador de todos los tiempos Filipinos Manny Pacquiao Se inspira con Está por regresar A Nonito Donaire ¿No? Lo vuelve a boxear Si, también Otro Otro buen Buen Filipino Muy bueno También Que fue también Campeón mundial Y campeón Libra por Libra Buena combinación Por parte del Filipino Está terminando ya El décimo asalto Buena izquierda Plena De la Cobra Santos Si, la Cobra Santos Ahora Yendo hacia atrás Tratando de moverse Y con su bala Bien puesta siempre Va a terminar Este décimo asalto Otro más Para la Cobra Santos Hola a todos Adivinen Que me acaban de pagar Mi primer cheque Estos muy orgullosos De ti cariño Gracias papá Regresamos Suena la campana Decimo Un asalto penúltimo De este pleito pactado A doce Gracias por estar Con nosotros En esta velada De boxeo En una noche De muchas veladas De mucho boxeo Deporte que ha Tenido un renacer Impresionante Porque tuvo su época De las vacas Flacas Pero ya están De nuevo Las vacas gordas Daniel Ponce De León Mauricio Cárdenas Si ha habido Mucho Mucho boxeo Ahora En México Y no nomás De los hombres Sino también Mujeres Cada Hay muchas Hoy peleaban En esta cartera También Nancy La chatita Franco Frente a Lorena La Diablo Mendoza Y muy buenas Peladas También que están Dando Ahorita Que las mujeres Ya están llegando Al mismo nivel Que los hombres En boxeo Muy buenas Peladas Que dan Y dejan Todo También arriba Del ring Daniel Cuando se pierde El título mundial Da muy duro De todos El tiempo va pasando Y tú sabes Siempre va a venir Alguien con Con más talento Un buen prospecto Que siempre va a quitar El título a uno Y después de la derrota De perder Un título mundial Que la reflexión Es que levantarse Analizarlo Respirar profundo Y seguir Si Seguir adelante Seguir Seguir Muchas veces Deja más experiencia Una derrota Que un triunfo Un triunfo Le da a uno La confianza De seguir adelante Pero la derrota Muchas veces Lo hace uno Recapacitar Pensar lo que hizo Uno más en la pelea Y pues le dejo Uno más experiencia Y ven la pelea La analizan de nuevo Si yo la he estado Viendo algunas veces Pero fíjate Que no tanto Sino más bien Mis entrenadores Últimamente He trabajado Sparring con algunos Y me dicen Que me ven más fuerte Creo la última preparación Que hice Por contar Mare Por decir Ahora me ven más fuerte En los sparring Que he hecho Sparring Y dicen que Me ven más desarrollado todavía Yo creo tal vez Es una experiencia Que he agarrado Yo pienso que Es para todos los boxeadores Es lo mismo Una derrota Es confianza Es experiencia Más bien Ahora con la victoria De Johnny González ¿Habría posibilidad De que bajaras A pelear con él o ya no? Se me dificulta Ya el peso El peso La verdad Es mucho el peso Es un sacrificio Muy grande Sí Ya le gané yo El campeonato a él Así que vamos a ver Qué pasa Tendría que meterme Una dieta rigurosa Fuerte Y volver a pelear A robarse Contra Johnny González Porque a él fue el que le quita el título Pero Esas piedras rigurosas Te hacen perder poder No termina el asalto Sí, tú sabes El bajar un poco más de peso Este Siempre Siempre Disminuye un poco más La energía La potencia Este Si a Canelo Vamos a ver qué tal pelea Este 14 de septiembre Contra la forma de Güem Con Canelo no es mucho Son dos libras solamente Son dos libras Pero Pero imagínate Dos libras se siente ahora Cuatro Cuatro o cinco libras más todavía Sin embargo que se siente Una buena combinación Por parte de Santos En este asalto Tiene el pómulo Izquierdo Bastante inflamado La cobra Se ha recibido Fuertes Se merecen los fuertes De El filipino De Fénix Goles Bueno se viene el último asalto Muy buenas peleas Que ha habido el día de hoy Sí Muy buenas peleas Los mexicanos Pero no se quedan atrás Estamos ya entonces En el último asalto Aquí está Una buena combinación Por parte del filipino El mexicano Tendrá simplemente que Tratar de boxear En esta última vuelta El filipino Necesita un knockout Para llevarse la victoria Algo que se ve difícil Eso es lo que le gusta El filipino El espectáculo La sonrisa Aquí está la tarjeta De Daniel Ponce de León 108 a 99 Es como la lleva Daniel Ponce de León Nuestro comentarista De Fox Deportes Sí La única manera Que pueda ganar El filipino Y los goles Es nuqueando A Cobra Santos Pero lo veo muy difícil Cobra Santos Sigue Sigue en la pelea Sigue tirando Golpes Y con su corda bien puesta Para terminar este combate Decimo segundo asalto Es la pelea estelar Que tenemos para ustedes Desde Reynosa Tamaulipas En una noche Inédita tal vez En el boxeo mexicano En los últimos años Entre boxeadores Filipinos Y mexicanos Que hay una gran rivalidad A ver cuando se hace Esta también Entre puertorriqueños Y mexicanos Que también hay una buena Rivalidad Tuvimos una hace poco Pero es otra de las Buenas rivalidades Si siempre ha habido Esa rebelidad Puertorriqueños Contra Contra mexicanos Pues ahorita La última que vimos Fue una pelea fuerte Que tuvo Giovanni Segura Contra un buen prospecto Este No recuerdo su nombre Pero un buen puertorriqueño Buena derecha Suficiente No lo puso mal No lo puso mal No lo puso mal Pero ha sido una buena pelea Para la carrera De la Cobra Santos Para su experiencia Si, si Le está dando muy buena Una pelea Este Filipinos Frió los goles Y buena experiencia Para los dos El Filipino No es Un excelente boxeador Es bueno Pero tiene la actitud De que fuera Manipaqueado Si El sonríe Levanta las manos Hace el pasito a la gallina El pasito a tuntún El tiene todos los Los adornos Para ser el mejor del mundo Pero no lo es Si, si se ve que tiene talento Tiene flexibilidad Se mueve bien Pero no, no Este Es un deporte de golpes Y pues hay que pelear Hay que subirse a alguien A pelear en serio Intercambio sobre el final Va a terminar Suena la campana Y termina el combate Aquí en Fox Deportes Vamos a ir entonces A las tarjetas Donde seguramente Va a ganar el mexicano Que nuestro concepto Fue mucho mejor Ganó casi todos los asaltos Ya Daniela El centro del ring Presenta el resultado oficial De este combate Juez Omar Mintum 116-111 Juez Miguel Acuña 119-108 Juez Ernesto Saldívar 118-109 Todo para dar una decisión unánime Al nuevo campeón Armando Santos Si tal y como lo esperábamos Ganó la Cobra Santos Nuevo campeón De peso mosca Pequeña pausa Y regresamos Con la pelea Del hermano del canelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!